Gloria a Jesús, porque a ti te digan, ven predícame así, predícame asado, no hagas compromiso, predica la palabra de Dios, predica lo que Jesús te enseñó, predica lo que Jesús nos dejó a través de la palabra. Gloria a Jesús, no podemos hacer la alianza aquí en la tierra, cual fue la falta del pueblo de Israel, que cada vez que andaban en una tierra extraña, en vez de guardarse para Dios, se contaminaban, bendito Dios, y Jehová le dijo en una oración, bendito Dios, que no se conviertan a ti, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Gloria a Jesús, pero se nos hace más fácil convertirnos a ellos, que ellos conviertan a nosotros, pero nuestro compromiso como no es, con el hombre, nosotros volvemos a Pentecostés. Gloria a Jesús, nosotros volvemos a lo que Jehová nos enseñó a través de su palabra. Iglesia, el Espíritu Santo está para guiarnos hacia toda verdad y hacia toda justicia. Pero es si yo se lo permito, es si yo lo digo. Al momento que el Espíritu Santo, tú le digas que no, el Espíritu Santo se para. Gloria a Jesús, el Espíritu Santo no es como el hombre, el Espíritu Santo es un caballero. El Dios que yo le sirvo es un caballero. Gloria a Jesús, pero pueblo, es tiempo que volvamos a Pentecostés. Es tiempo que volvamos a las primeras obras, a las obras que Dios nos dejó a través de su palabra. Gloria a Jesús, hay un mandato de parte de Dios. Gloria a Jesús, y Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar este Evangelio. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Pero tú y yo, cumplimos con Dios, predicando el Evangelio de Jesucristo. Vamos a estar puestos en pie en esta preciosa noche. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Volvamos a Pentecostés. Gloria a Jesús, a bendición, en Pentecostés. Tú quieres ser lleno, tú quieres bautismo, tú quieres don de lengua. Que Dios me use con profecía. Ay, que Dios me use con palabras de ciencia, palabras de sabiduría. Que Dios me use con discernimiento de espíritu. Vuelve al Pentecostés. Gloria a Jesús, sube al monte y edifícale casa a Jehová. Y yo te aseguro que cuando tú bajes, otros van a querer ir a donde tú estabas. Gloria a Jesús, aleluya. Pueblo, volvamos a Pentecostés. Gloria a Jesús, Padre, venemos delante de tu presencia. Venemos delante de tu trono. Jehová dándote gracia. Dándote gloria. Dándote gloria. Padre mío, gracias por esta palabra. Me has hablado. Me has ministrado y sé que has hablado a este pueblo. Padre mío, Señor, que esta semilla pueda dar fruto. El treinta, el sesenta y el ciento por uno en el nombre de Jesús. Y orá que en esta hora sople como viento, estruendo de viento, sobre esta casa, Padre mío. Y orá donde tu Espíritu Santo bautice con Espíritu Santo y fuego. Y orá, Dios mío, donde para la manifestación de tu Espíritu se haga en el pueblo en medio de tu pueblo, Dios. Y orá, Dios mío, donde tú bautices al rodillo con género de lengua, Dios amado. Orá donde Dios mío se manifiesten los dolores de tu Espíritu. Y orá, Dios mío, donde se vea crecimiento. Donde haigan cambios, Dios amado. Y orá donde se vean los frutos de tu Espíritu. En medio de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te nazaré. Gloria a Jesús, aleluya. Iglesia, si Dios te ha hablado. Dios mío, si tú sabes que por una cosa u otra te has apartado del Pentecostés, de lo que Dios te ha enseñado. Pasa hacia el frente. Si estás pidiendo que te haga el bautismo del Espíritu Santo. ¿Quién sabe si esta es tu noche donde Dios te quiera bautizar? Gloria a Jesús. ¿Quién sabe si esta es la noche donde Dios te quiera llenar? Bendito Jesús. Pero tenemos que hacerlo nosotros. Dios hace lo que le toca a Él. Pero el hombre tiene que hacer lo suyo. Gloria a Jesús. No sé si hay algún amigo. Gloria a Jesús que no conoce a Cristo. Que quiera aceptar al Señor en esta noche. Amigo, Cristo viene ya. Cristo viene pronto. Gloria a Jesús para muchos es un chiste. Muchos van a desear que se les predique y va a ser tarde. La palabra de Dios dice, si hoy oyeres su voz, no endurezca tu corazón. Hoy es el día de salvación. Pero es si tú se lo permitas. Es si tú lo aceptas. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al que vive y reina. Si alguno necesita adoración por sanidad, pase al frente, hermano. Gloria a Jesús. Pase al frente creyéndole a Dios que el milagro ya está hecho. Gloria a Jesús. De que Dios es el Dios de milagro. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al que vive y reina para siempre. Aleluya. Gloria al que vive y reina para siempre. Aleluya.